He vuelto a las vacaciones y traigo una receta muy, muy de pueblo. Las patatas revolconas, fáciles, de pocos ingredientes y buenísimas. Y por supuesto las hacemos 100% vegetales. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Para la receta necesitamos 200 gramos de setas. 4 papas, pimentón dulce y picante, aceite de oliva y 3 dientes de ajo. Las patatas revolconas tradicionalmente se hacen con panceta, pero nosotros las vamos a sustituir fácilmente por una proteína vegetal, como puede ser de soja, de guisante, un tofu, bacon vegetal, incluso hay ya torrezno vegano para que la hagas exactamente igual. Pero no nos vamos a complicar la vida y lo vamos a hacer con setas que está increíble. Elijas lo que elijas, lo primero que hay que hacer es dorarlo en una sartén con un poco de aceite a un fuego medio alto. Si quieres especiarlas es el momento. Yo utilizaré un poco de tomillo, pimienta y sal. Lo reservamos y vamos con las patatas. Las limpiamos bien y las pinchamos con un cuchillo para que cuezan fácilmente. Las introducimos en una olla con agua y unas hojas de laurel. Encendemos el fuego y las dejamos cocer unos 20 minutos a partir de la ebullición. Si hervimos empezando con el agua fría, las fibras de la patata se rompen mejor y quedan más cremosas. Además, cuecelas con piel para que quede todo el almidón en su interior. Mientras, aprovechamos para cortar los dos dientes de ajo en láminas y dorarlos en una sartén con aceite. Cuando tome en color los retiramos, apagamos el fuego y añadimos una cucharadita de pimentón ahumado dulce y media cucharadita del picante. Lo trabajamos en el aceite aprovechando el calor residual de la sartén. De esta forma no se quemará. Lo reservamos y volvemos con las patatas. Una vez haya terminado el tiempo, las pelamos y las machacamos con un aplastador de papas. Yo como no tengo, me apañaré con esto y un tenedor. Tiene que quedar como un puré irregular, que al comer notes que hay trozos. Por último, juntamos todas las elaboraciones en la sartén con el pimentón y mezclamos. En este momento, opcionalmente, podemos añadir un poco de caldo de verduras para ayudar a que quede más ligado y cremoso. Y lista para emplatar en la típica cazuela de barro. Para más recetas tradicionales 100% vegetales, suscríbete y pásate por aquí el próximo jueves. ¡Nos vemos!